Una de las asignaturas pendientes que tiene el Estado mexicano con la libertad de expresión y el gremio periodístico son los asesinatos impunes de periodistas, que me atrevo a decirlo son más del 90 por ciento de estos mismos, según datos de la propia Fiscalía General de la República y de las fiscalías locales. ¿Ha pensado, doctora, cómo empujar desde su postura como jefa del Ejecutivo mexicano? Es verdad, no le corresponde como tal a usted, al Poder Judicial y las fiscalías, la Fiscalía General y la de los estados, pero ¿ha pensado usted ahora como presidente de la República en cómo aliviar a las familias que viven con esta impunidad pendiente, que está pendiente de resolverse, porque no caminan los casos? Se hizo mucho trabajo en su momento con la secretaria Rosicela como secretaria de Seguridad. Y bueno, vamos a revisar los que aún están pendientes. Que por cierto, aprovechando, el paro del Poder Judicial de la Federación afecta la seguridad, ¿cómo si está en paro un juez se puede pedir una orden de aprehensión? Porque ahora operan, digamos, de emergencia para asuntos de detenciones en flagrancia, pero aparte de que están en paro, de que cobran, afectan la seguridad y la paz del país. Porque para detener un delincuente, pues evidentemente la fiscalía tiene que hacer su trabajo, la seguridad, las áreas de seguridad su trabajo, como la Guardia Nacional o las policías estatales o la propia Secretaría de Seguridad Federal. La fiscalía hace sus carpetas de investigación y la presenta a un juez para que el juez dé una orden de aprehensión. Si están los jueces federales en paro, ¿qué pasa con los delitos del fuero federal? Entonces, en el caso de periodistas vamos a seguir apoyando con los mecanismos que existen y vamos a revisar los casos que aún están pendientes. ¿Cuándo se va a ir a la Secretaría de Rosa Isela? Vamos a que tome su momento para que pueda. Pues sí, o al Consejo de la Judicatura, pues está bien que estén en paro, pero ¿por qué tienen que seguir cobrando? O sea, los jueces ganan, muchos dicen, 130 mil pesos mensuales, siguen cobrando sus 130 mil pesos mensuales, pero están en paro. Pero además no tienen razón de ser, digo, los jueces, pues ellos y ellas van a ser electos. Pero todos los trabajadores del Poder Judicial no hay sustento para el paro, porque todos sus derechos, sus salarios, prestaciones, complementos del salario que tienen, todos se van a conservar, no se les va a quitar absolutamente nada. Entonces, no hay argumento para decir que se les está quitando algún derecho, algún salario, alguna compensación, etcétera. Si es algo que ya tienen establecido, pues se les tiene que seguir dando. A ver acá.